Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Movistar Deportes? Otra vez seguimos en este ciclo especial de entrevistas con las distintas protagonistas de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino, así que hoy va a ser un gustazo, un honor, charlar con la colombiana Melisa Rangel, para sus amigos la Goldis. ¿Cómo estás, Melisa? Bienvenida. Hola, saludos a todos. Gracias por la invitación. ¿Sigues en Lima? ¿Sigues en Perú? Sí, aquí sigo, en mi casita, guardada, esperando soluciones rápidas para irme a mi casa. Escúchame, y en este momento, que es particular, que se quiere especial para todos, con distintos matices, ¿estás teniendo el apoyo de Carlos Aparicio, entiendo? Por supuesto, en ningún momento he dejado de tener el apoyo de Carlos, del club, de la familia de Carlos, además, porque son como una familia para mí. Todas las personas del club están muy atentas, incluso las chicas. Todos los días me escriben una diferente, no sé si se están poniendo de acuerdo. Pero todos los días me escriben una diferente, y es chévere porque al final, pues, estar aquí solo, ya pues, como todos saben, las dos cubanas ya están en su país, gracias a un avión humanitario que han conseguido. Y, pues, quedarte sola aquí y no sentir el apoyo de la gente que se supone que te quiere, pues, es difícil y es muy bonito saber que tengo tanta gente ahí como empujando a que estos días sean mucho más tranquilos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué la Goldis? ¿Cómo nace? ¿Y cuándo nace la Goldis? Bueno, yo, o sea, no sé en qué momento exacto, pero de mi club en Bolívar, en mi club de Colombia, llegó un punto en que todas nos decíamos como Gordis pa' aquí, Gordis pa' aquí, o sea, siempre era Gordis, todas, o sea, todas con todas. Y no sé ni quién lo trajo, ni cómo llegó, pero llegó un momento que todas nos decíamos así, y a raíz de eso, pues, llegué acá, me acuerdo, en 2013, con Cristal, y le empecé a decir igual a todo el mundo, Gordis, 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 y así quedó, fue como que ahí empecé, y como por las cámaras, pues, veían que a todo el mundo le decía así, pues, me pusieron eso, ¿adivinen quién? Pues Gino Bonatti, que es, que le pone apodos a todo el mundo, y que nos cae en las manos de él con los apodos, pues, no es gente, la verdad. Y en la Selección Colombia también te dice, bueno, sí, bueno, así se dicen todas, nos los acabas de manifestar. En la Selección Bolívar, que es mi club, o sea, nos decíamos así en esa época, ahora en la Selección Colombia, pues, no, hay mucha, pues, sí me molesta mucho con eso, porque saben que cada vez que vengo aquí, como que todo el mundo me llama así, pero no, normal, me dicen Melo, Meli, o Gordis, como venga. Escúchame, ¿cómo tomaste esta suspensión de la liga? ¿Es una medida correcta? ¿Fue algo apresurada? ¿Cuál es tu parecer? No, para mí estuvo muy bien, teniendo en cuenta, pues, la pandemia que estamos viviendo ahorita, es bastante complicado, obviamente, para los deportistas, porque son contratos que están activos, y que pronto te veas en que, uy, ¿qué va a ser mi club? ¿Será que me van a quitar dinero? ¿Será que no voy a ganar lo que tenía pensado? Y luego también, pues, se piensa mucho en lo que estabas haciendo, o sea, es un proyecto, cada temporada, un deportista profesional, bueno, al menos yo, como que me programo de cierta manera, y tengo como un orden de las cosas, obviamente, y que de pronto todo ese orden se enrede, y algo salga mal, y algo que nadie tenía previsto, y pues, obviamente, ahora mismo, todos estamos en eso, ¿no? Todos estamos mal pensando en todo ese tema del trabajo, porque para nosotros el voleibol profesional, pues, es un trabajo, ante todo, entonces, es bastante fuerte, y luego lo que estabas haciendo en la liga, en general, o sea, por lo menos a mí, yo tuve una lesión de espalda que duré, pues, dos semanas fuera de la cancha, y fue bien duro, y luego volver, jugar un partido, lo jugué bien, y luego, pum, se acaba la liga, o sea, es bastante fuerte, porque ya venía yo como superándome de esa lesión, que a pesar de que fueron dos semanas para cualquier deportista, pues, yo estuve dos años con lo de mis rodillas, pero dos semanas al final, con algo que ya tú haces todos los días, o sea, estar dos semanas aguantando un dolor es súper fuerte, y ya venía como saliendo ese bache, y que de repente te quiten otra vez como todo ese, ya decías, ahora voy a jugar, hoy lo hice bien, así que los otros partidos van a ser mejores cada vez, y tal, y como que de pronto todo eso se acabe, es un boom para todos. Más o menos, acabas de resumir lo que te iba a consultar, ¿no? En esa valoración, en ese proyecto que haces en la presente temporada, ¿cómo te proyectabas? ¿La lesión apareció de buenas a primeras? ¿La venías arrastrando? Claro, porque digamos, llegaste al Perú para competir con otras dos extranjeras, un problema lindo para Carlos, porque es un problema a partir de la abundancia, no de la escasez. Claro, sí, pues ya como yo no venía en la primera parte de la temporada, ya yo sabía que iba a tener una competencia, pues la otra jugadora no era de mi posición, y al final es muy bonito, además vivíamos juntas, logramos hacer una amistad bien chévere, o sea, realmente, por lo menos yo soy una jugadora que no hubo mucho competencia como en ese sentido, mira, yo te lo digo porque he tenido compañeras así, porque realmente mucha gente piensa que la competencia es ahí, no más en la cancha, no, o sea, mira, yo he tenido compañeras que simplemente dicen, ah, es que esta seleccione para que yo podré entrar, o sea, te lo juro que es súper fuerte, perdón por la palabra, o sea, es de verdad muy fuerte, y es triste, ¿me entiendes? Porque ese tipo de competencia como que no, el tipo de competencia chévere es ser compañera, ser amiga, si se llega a ser amiga de una persona que está en tu equipo, pero a la vez como ganarse ese lugar con trabajo y tener como esa competencia es muy bonito, como todo el tiempo estar ahí buscando ser mejor porque tengo una persona atrás de mí que me puede quitar el sitio, o buscando ser mejor para poder alcanzar a estar en ese sitio, o sea, es algo bien bonito al final, y entonces, como tú lo dices, Carlos, realmente pues tener más cantidad, pues al final es mejor para él porque tiene más opciones. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es algo que podríamos extrapolar más allá del deporte. ¿Cómo conviven la sencillez, el carisma y la competitividad, ese espíritu competitivo de Melisa Arangel? Porque uno la ve muy solidaria, muy predispuesta para compartir con los distintos voley lovers, pero en la cancha tienes que ser una fiera, competitiva, digo. Sí, yo no sé de dónde saqué eso, yo creo que de mi mamá. Mi mamá es una persona que no se deja vencer por nada, o sea, yo la veo a ella y de hecho hasta como pelea, yo soy igualita, o sea, es increíble, y cada vez que pasan los años como que te das cuenta a quién te pareces, ¿no? Entre más pasa el tiempo tú dices, pero yo de dónde salí así, y disculpen la expresión, en Colombia se usa mucho, yo de dónde salí tan... ¿Sabes? De verdad. Y veo a mi mamá y digo, pero es que ella es igual, o sea, ella dice las cosas tal y como son, y si te gusta bien, y si no tan bien, y simplemente te lo dice y así llores, pero vas a llorar un momentico, no vas a llorar una vida entera porque alguien te escondió lo que pensaba de ti. O sea, a mí me gusta ser así, como ser muy frentera, no me importa decir mi vida, no me importa decir mis cosas, no me importa compartir con la gente que me quiere, que yo sé que está ahí detrás de mí empujándome para que salga adelante, entonces esas cosas yo creo que las saqué de mi mamá, como esa gallardía, esas ganas, ese empuje, y siempre es positivo para cualquier equipo, pues yo creo que tener a una persona que más que el aporte de pronto como deportista, ¿sabes? Es como ese aporte emocional que también por lo menos, una anécdota te cuento, en selección hicimos una vez una reunión, en selección hicimos una vez una reunión donde cada una tenía que decir cosas buenas de la otra, ¿sabes? Y cuando fueron a decir de mí, todas dijeron que mi energía positiva, y yo dije, pero yo llevo 10 años aquí, y a mí nadie se me acercó a decir, oye Meli, tú tienes una energía bien bacana, bien positiva, que cuando uno está en la cancha uno te ve y uno dice, yo también quiero estar así, que eso contagia, y yo como, o sea, nadie me lo había dicho, y fue como que todas me lo dijeron al tiempo, fue fuerte y me lo tomé muy a pecho y me lo tomé en serio, y yo dije, wow, pero es que soy de aquí, chévere, ¿sabes? Soy tronco de energía bacana, y eso me gusta mucho, o sea, como transmitirle a las otras como esa energía, y cuando ya te lo dicen, como que te lo tomas y dices, este es mi propósito, yo estoy aquí para esto, y si puedo aportar esa energía positiva al equipo, más que lo técnico que pueda aportar en la cancha, pues eso es lo que puedo hacer, y eso es lo que voy a hacer, ¿sabes? Entonces, esas cositas son bien bonitas. ¿Dónde firmo? Y a propósito de esa interna que acabas de revelar, de la Selección Colombia, tuvieron una charla, un chat muy particular en las últimas horas, ¿sí? Cuéntanos de eso, y si tienes algún apoyito por ahí, también sería buenísimo. Estás haciendo trampa. Bueno, sí, tuvimos un problema técnico con esto del Zoom, estábamos celebrando el cumpleaños a JC Soto, que cumplió años, y bueno, ya hace varios días, pero estábamos celebrando, hicimos hasta brindis y todo, o sea, fue una rumba virtual tal cual, y se las recomiendo, las rumbas virtuales también salen buenas. Las vamos a probar, fíjate. Y bueno, estábamos ahí como en la conversa y todo, y resultó que pues mi audio nunca sirvió, me aburrí de hacer todo lo posible, porque hacerlo funcionar, todas me ayudaban por fuera, por WhatsApp, ayudándome. Estaba jugando charada, la guay. Era súper complicado porque no podía, y como yo no me quedo varada, yo quería hablar, porque además hablo hasta por los codos, y yo quería hablar en la conversa, porque yo decía, pero nadie me escucha, nadie me escucha, y empecé a hacer esto. O sea, no lo voy a mostrar exactamente lo que dice, porque en parte soy muy vulgar para hablar con ella, pero son como cosas escritas, hasta con corazoncitos y todo. Hasta con emoji. O sea, escribía lo que quería decir, y lo ponía cerca de la pantalla para que ellas lo leyeran bien y todo, y así pues me comuniqué en ese momento. Yo no me quedo varada, yo no me quedo varada, yo tenía que hablar, pues es que tenía que hablar. Bueno, fue muy bacano, porque luego todas como riéndose de cada cosa que yo decía, y eran leyendo, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Y eran todas leyendo lo que yo, Meli, déjalo quieto, que se mueve mucho, y no sé qué, y muchas cosas, y era muy chistoso la verdad, pero fue un gran momento celebrar el cumpleaños, pues virtual, porque no había otra forma. Melisa, a propósito de su unión de grupo, de lo bien que la pasan cuando están lejos de un campo deportivo, este es un pilar para que les vaya tan bien, pero ¿cómo explicas el éxito de la selección de Colombia al no tener una liga local, apenas es un proyecto incipiente, pero más allá de esto, muchas de tus compañeras, incluyéndote, incluso jugar afuera en el extranjero. Bueno, sí, es muy bonito tener tantas jugadoras en el extranjero, realmente es una ventaja para Colombia, ahorita la mayoría de nosotras estamos jugando afuera, incluso las jugadoras que están, pues que estamos en la banca, actualmente en la selección, entonces es una muy buena oportunidad, yo creo que parte importante de esa unión de grupo ha sido el profesor Rizola precisamente, es verdad que ella era un equipo que lleva muchísimo tiempo, que nos conocemos muy bien, que venimos de 10 años, 11 años juntas, entonces es bien chévere, pero también él llegó y nos puso algo en la cabeza, y fue esa unión, o sea, que si no vamos juntos, no vamos a conseguir absolutamente nada, y yo creo que eso fue un gran plus para toda esa unión, pues que la gente ve luego en la cancha, o sea, se ve súper bonito, y al final ni siquiera se notan de pronto los problemas, que nunca faltan en cualquier equipo, y es bien chévere, porque la gente lo ve, y luego nos dicen qué bonito esa unidad que tiene ese equipo, qué bonito se ven, qué bien están jugando, son cosas bien chéveres, luego también hablan de la banca, que se ve una energía bien bonita en la banca, lo que yo te decía ahorita del compañerismo, o sea, es fuerte estar ahí afuera, y es muy fácil poner mala cara, y decir, ojalá y pierdan porque yo no estoy ahí, pero es que al final, el que está afuera hace parte de eso, o sea, hace parte porque lo sufre, porque lo vive, y porque perdemos todos o ganamos todos, y eso nos lo ha metido en la cabeza el profesor Rizola, entonces yo creo que, más que lo técnico que él haya venido a implantar pues en la selección Colombia, a mí me parece que lo psicológico ha sido un plus súper importante que él ha venido a traernos, y eso pues ha generado esa unidad que cada día pues crece más, y al punto de que ya te digo, o sea, somos amigas por fuera de la cancha, y hablamos, y nos reímos, y hablamos de otros temitas, o sea, muchas cosas muy chéveres, que de pronto, hace tres, cuatro años, no teníamos la confianza para hablar de ciertos temas, o contarnos ciertas intimidades, pues, hablo de temas personales, que obviamente pues ya eso significa una amistad, ¿sabes? Entonces es bien chévere eso que ha llegado el profesor Rizola como a meternos en la cabeza, de que tenemos que estar juntos, y de que si estamos juntos de verdad sí podemos construir amistades dentro de esas compañeras, pues, que es lo que la gente ve afuera. Ahora, hace algunos días, hablaba con Yesenia Uceda, voleibolista de regata, seguramente se han visto ahí en la cancha, y a ella también le consultaba sobre este nuevo rol, de ser suplente, ¿no? Porque a nadie le gusta ser suplente, eso está claro, pero que cada vez que le tocaba ingresar, la rompía, porque quería llenarle los ojos a sus profesores, me parece que es una consigna que también de, tú la tienes interiorizada, pero ¿qué tan complicado es asumir ese nuevo rol? Bueno, realmente yo he sido banca completamente en el Prolímpico, que fue el último torneo que jugamos, del resto sí he tenido oportunidad de entrar, realmente fue súper duro, porque obviamente es un, o sea, es un Prolímpico, ¿me entiendes? Es el momento, es el momento, entonces como que era muy fuerte, pero a la vez, no he hecho culpa a nadie, mucha gente más, mira, no tienes ni idea de la cantidad de personas, cada vez que hago un live por mis redes, o tal, o hablando de otro tema, y me están todo el tiempo, todavía a estas alturas, han pasado tres, cuatro meses, y la gente sigue preguntándome, ¿por qué no jugaste ni un partido? ¿Por qué no jugaste ni un punto? Y yo sí como, no sé, pues pregúntenle a Rizola, ¿sabes? Es como que, yo no tengo la respuesta, porque yo no soy la entrenadora del equipo, y bueno, en parte, a lo mejor, yo no sé qué tenga él en su cabeza, yo la verdad, de ese tema, siempre como que trato de no tocarlo, porque es un tema bastante fuerte, y sí, desde afuera, al final, es lo que él me enseñó, o sea, él me enseñó a que yo estoy ahí, y no estoy de gratis, que si yo estoy ahí, es porque algo tengo para aportar, y si no estoy en la cancha, estoy afuera, tengo algo que aportar, y para mí, es primero mi energía positiva, y segundo, lo que tengo aquí, o sea, algo tendré aquí, de 10, 11, 12 años, que tengo jugando esto, o sea, y fue muy bonito, porque al final, lloré, con el equipo, como no tienes idea, porque yo me sentía dentro de la cancha, o sea, yo celebraba cada punto, como si fuera el último, la venita que se le sale a Carlos Aparicio, por aquí, yo me la vi, y me la vi así, te lo juro, o sea, era impresionante, yo decía, Dios mío, y todo el tiempo, estuve, mira, cada vez que en la banca, porque eso no falta, alguna se me acercaba, y me miraba con cara de que vamos a perder, yo la miraba, y le decía, no, ni siquiera lo digas, ni lo pienses, vamos a ganar, porque sí podemos, porque estamos juntas, y porque sí se puede, ¿sabes? entonces como que siempre estuve positiva, hasta el último, hasta el punto 24, yo estaba ahí diciendo, vamos a ganar, vamos a ganar, o sea, de verdad, esa energía, y aparte poder hablarle a las otras dos centrales, o sea, cada vez que ellas salían, yo les decía algo, siempre trataba como de eso, ¿no? de decirles cosas, de estar hablándoles, obviamente, pues del bloqueo, pues obvio, de la posición, que lo organizaran, que hablaran, que no se quedaran calladas, que no se dejaran derrumbar, que llegó un momento en que las argentinas, por ejemplo, tenían, o sea, se les metió el diablo, y empezaron a, o diríamos nosotros, a chivolear, a darle duro a la pelota, y luego, pues lo vimos por fuera, el entrenador, después del golpe que le dan a Amanda, en la cara, pues el entrenador les dice, porque lo vimos en televisión, el entrenador les dice, y péguenles más duro, y a esas viejas se les metió el diablo, o sea, es chévere porque al final... Amanda no quiso salir, ¿no? Amanda se negó a salir. Ella, no, en ese momento, Amanda sale, porque al final, pues paran el partido, y sí la dejan respirar un poco, pero, pero luego regresó, o sea, yo creo que todo eso se lleva en la santa, y yo creo que eso lo tenemos todas en la selección, o sea, tenemos sangre, tenemos ganas, tenemos esa fortaleza que está detrás, empujando, y en parte es esa confianza que te genera el profesor Rizola, o sea, tú miras a Rizola, mira, antes de entrar a la cancha, cuando va a empezar el partido, que hacen la presentación y todo esto, tú chocas las manos de todos, pero Rizola te agarra las manos, y te mira los ojos, y de hecho que cuando, antes de todo, damos también un abrazo, y él es como que te abraza, y si no vas a estar en la cancha, te dice, está preparada, ¿sabes? te lo dice al oído, y es como que todo eso te genera esa confianza, esa mirada, es otra cosa que él siempre nos ha dicho, que nos miremos a los ojos, cuando Colombia, sus jugadoras están mirándose a los ojos, mira, están viendo al diablo, porque no hay nadie que pare, o sea, de verdad, o sea, es como que estamos así, así, y todas enfocadas en una sola cosa, y eso es bien bacano, entonces, esa energía súper chévere que se genera desde Rizola, desde la jugadora, desde tu compañera, del asistente, del médico, Dios, es que todos estamos en lo mismo, y es súper chévere, o sea, es súper chévere, y eso es contagioso. Melissa, ¿cuál es la atacante, punto, opuesta, central, que cuando te tocaba jugar contra ella, tú decías, puta, me toca enfrentar a fulana de tal, la mal que la voy a pasar, porque era muy habilidosa, porque era muy potente, porque era muy técnica, ¿tienes alguna referenciada, que decías, hoy la voy a pasar brava? Bueno, de mi posición, porque yo sé qué nombre quieren que les dé, pero no se los voy a dar, porque para mí no. De mi posición, me pasaba mucho, por lo menos, Mimi Sosa. Mimi Sosa, tremendo. Sí, o sea, es como que, ella siempre atacaba para uno, y me acuerdo, porque todas las estadísticas, obviamente un equipo tiene que estudiar a los otros jugadores, al contrincante, y es como que, sí, sabíamos que atacaba para uno, y es como que le cogíamos la zona a uno, y ella volvía y pasaba, y volvía y pasaba, y era súper desesperante, o sea, porque no la cogías, eso, me acuerdo que me pasó eso con ella en, en Colombia, en Colombia, en el suramericano. En el suramericano, claro. En Cali. Dios mío, yo decía, pero qué está pasando, para dónde la cojo, y lo peor es que, mira, si es una jugadora que te ataca para la zona uno, y para la zona cinco, tú dices, va y venga, o sea, qué pro, sabes, qué crack, pero si es una jugadora que tú sabes que ataca por un mismo lado, y todas las mete, y todas las mete, pero si la estoy cogiendo, era horrible, sabes, y de verdad que sí podría decir que era la jugadora, y la verdad la admiro un montón, porque, porque me parece que para la edad que tiene, Dios mío, y para la estatura que tiene, o sea, salta un montón, y es, y es central, y no mide nada, ¿me entiendes? Es súper fuerte, y lo hace súper bien, y la verdad la admiro muchísimo, pero sí, podría decir que, que es una de las jugadoras que yo, digo, Dios mío, qué problema. Y unita de Perú, Goldi, al menos unita de Perú, no tienes que decir. No, no, no voy a decir ninguna, porque no, no. Entramos en terreno complicado. Sí, no quiero errores. Lo más lindo que te pasó en el Perú fue? Alianza. Alianza. Sí, de verdad, su gente, el cariño, el sentir que, que hay tanta gente empujando por tu equipo, es espectacular. Es lo mejor. El plato favorito de la Goldi en Perú es? Uy, no. Es que yo soy vegetariana, entonces es complicado. No me digas, ¿en serio? Sí, sí, soy vegetariana. Pero algún saltadito chai, no sé. Bueno, me gusta el chaufa, por ejemplo. El chaufa de verduras, me encanta, delicioso. Ya. Creo que podría ser mi plato favorito. La mejor amiga que le dejó el voleibol peruano a Melisa es? Ay Dios, me vas a meter en un problema. O las mejores, armemos un pollo si quieres. Yo diría que, uy, lo que pasa es que he pasado por varios equipos e incluso no solamente equipos, o sea, sino gente del común, por lo menos fan, que me he vuelto súper amiga, de verdad, de gente que yo ni conocía. Y como soy así como soy, pues he creado amistad hasta con esta gente y es súper bacán, o sea, y luego del voleibol siento que, es que son muchas, o sea, hay muchas porque he pasado por Cristal, he pasado por Alianza dos veces, entonces como que no podría decirte ahora mismo como nombres, pero sí, yo creo que ellas saben que son mis amigas porque son las que hablan conmigo, son las que están ahí conmigo en este momento tan difícil, entonces, eso se nota, ¿no? Ahora, hay amigos que conociste acá y con quienes incluso forjaste una amistad al punto de pasar a yo nuevo juntos, ¿no? Ajá, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, pues sí, Eduardo Romay es uno de mis amigos, mejor dicho, para mí, yo siempre lo digo delante de todo el mundo, para mí es como un hermano porque, porque tanto su familia como él me abrieron las puertas en mi momento de la lesión en principio y ahí fue donde lo conocí, o sea, en ese año precisamente nos conocimos, al sol de hoy pues ya llevamos una amistad bien chévere, ya vivimos juntos ahí en su casa con su familia, con su familia, aclaro, vivimos, vivimos como un mes, luego llegó mi mamá y también la dejaron quedarse ahí conmigo, o sea, fue muy bonito porque además mi mamá y yo pues aprendimos eso, ¿no? aprendimos que, aprendimos de esa familia, ¿sabes? Aprendimos esa unidad tan bonita, aprendimos que podemos aceptar una persona desconocida en la casa simplemente si necesita ayuda, o sea, son muchas cosas que aprendimos, la verdad, creo que toda mi familia y eso se lo voy a estar eternamente agradecida tanto a él como a toda su familia. ¿Qué es lo primero que vas a hacer post-cuarentena? Lo primero así. Ay Dios, irme a mi casa, o sea, apenas abran las fronteras, mira, yo voy a ser la primera que va a estar embarcada en un avión de esos, te lo juro, irme a mi casa y abrazar a mi mamá porque, uy no, es fuerte, es como cuando llegué de ese segundo año a España, yo llegué a mi casa y creo que nunca había abrazado tan fuerte a mi mamá, me le puse en el pecho y nos quedamos un rato ahí sin decir nada, o sea, en la cama como mirando y yo no le decía nada y ella pues en parte me conoce, no sabía que algo no había estado bien pero yo muy poco les contaba porque además me alejé de todas las personas, yo no hablaba, duraba hasta tres semanas sin llamar a mi mamá y era fuerte y de hecho que el único que hablaba conmigo era mi novio porque me tocaba el timbre y se aparecía en mi casa pues si no, pues no, tampoco le atendía y era bien fuerte entonces como que no sé, todas esas cosas yo creo que hacen que yo ahora mismo siento que la que quiero es a mi mamá porque siempre la mamá pues te da esa fuerza y te dice cosas bien chéveres que pueden ser verdades o pueden ser mentiras pero siempre siempre te dice cosas que te van que te van a dar fortaleza eso siempre Si no hubiese sido voleibolista Melissa Rangel ¿a qué se hubiese dedicado? Madre mía Uy, no sé a lo mejor a bailarina o a cocinera me gusta Ajá ¿Y cuál es el plato con el cual la rompe la Goldie? Dice prueba esto que te vas a encantar A mí por lo menos el arroz me queda muy bueno bueno, a mi hermano le encanta mi arroz El arroz ya veo con que lo mezclo pero a mí me queda muy bien el arroz Vamos cerrando ¿Alianza estaba para tentar una final? Yo creo que sí teníamos muy buen equipo la verdad y bueno estábamos ahí todo el tiempo entre los cuatro primeros luego bajábamos y volvíamos a subir o sea siempre estuvimos como con esas ganas yo creo que esta temporada todos los equipos tuvieron muchísimos baches o sea muchísimos bajones súper fuertes para las temporadas que he jugado aquí la verdad que este año los equipos estábamos muy parejos pero yo creo que sí yo creo que sí lo teníamos claro o sea queríamos llegar allá y lo importante primero obviamente pues era meternos dentro de los ocho luego dentro de los cuatro y ir así ¿me entiendes? realmente se hacen las cosas poco a poco y pues entre más pasara el tiempo más se iba a consolidar el equipo entonces pues ese era el objetivo pero así están las cosas ¿cómo te definirías para alguien que no te conoce? la gol dices yo soy energía positiva alegría tranquilidad eso soy Belisa ha sido un gustazo tenerte aquí en Movistar Deportes que nos dediques a este tiempo que te hayas enterado con nosotros conocer cómo estás llevando este tiempo para cada uno es muy particular desde el espacio que le toca llevar este rol importante de quedarnos en casa y te entrego estos últimos minutos para que te dirijas a los voley lovers esos que te iban a alentar al polideportivo y que seguían tus partidos como Alianza Lima un gustazo bueno nada gracias a todos por ir a apoyarnos todo el tiempo gracias a esa hinchada tan bonita que tiene Alianza gracias a todos los seguidores del voleibol realmente es bonito venir a otro país y que te apoyen tanto también pues agradecerles por ver la entrevista por quedarse ahí enganchaditos y bueno esperar que todo esto pase rápido para volver a las canchas rapidito así será Melisa un gustazo un honor y hasta la próxima bueno un abrazo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina